Presidente, yo quiero agradecer al Senador Pizarro por haber aclarado los términos en que se dio justamente ese pareo que fue para una sola votación, tal como lo indiqué, y lo puede ratificar el Senador Atelier. Soy una persona que honro la palabra empeñada y por eso yo quiero agradecer el acto de nobleza que ha tenido el Senador Pizarro en términos de aclarar aquello. Así que lo agradezco y entiendo que el Senador Pizarro pidió también que saliera del acta de la sesión anterior aquella frase respecto a mi persona. Así que agradezco aquello. Muchas gracias.